Bueno, comienzo este video con un encuentro muy especial entre ex directores de lo que ha sido a lo largo de la historia de la Escuela República de Nicaragua. Y les quiero compartir esta imagen de la fachada, como está actualmente dicha escuela, que ha sido remodelada hace poco. Así que hoy va a haber un encuentro muy especial, donde se van a reunir algunas personalidades. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué andan haciendo por aquí? Cuénteme, ¿qué andan haciendo por aquí? Yo tengo 30 años de nuevo. Yo recortando aquí mi escuela. Ah, vaya. ¿Y ellas qué andan haciendo aquí con usted? Acompañándola. Ella es mi hija y mi nieta. Ok, un gusto. Dígame, ¿cuál es el motivo de su reunión este día? Pues, ¿y va a venir la doña Teresita? ¿No sabes? Pues, a mí me invitaron que nos vamos a reunir las directoras que han pasado y que han trabajado aquí en la Nicaragua desde cuando se inició. Pero yo creo que doña Meli... Y entonces viene doña Teresita Zabaleta y ella le entregó a Albita López de Gómez. ¿Y la Albita no viene? ¿Ya no va a venir a Albita? Yo decidí por ella que ella no le hable. ¡Oh! Y Albita López de Gómez me entregó a Berta de Sarabia, que hace como dos o tres meses me dio. Y la señora Berta de Sarabia me entregó a mí y yo le entregué aquí a la señora Margarita de Galdán y ella, no sé, yo creo que a Leonel Ramos me entregaste tú, ¿verdad? Y de allí... La nueva generación. La nueva generación. Ok, gracias. De acuerdo que mi mamá me decía, le voy a decir a la locale y le voy a decir a la locale y le voy a decir a la locale y le voy a decir a mi hijo. ¡Misteresita! Y entonces, así es como... ¡Misteresa! Será bien famosa... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gusto estar de ver más! ¡Qué gusto estar de ver más! ¡Qué gusto estar! ¡Ay, aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ay, y después... ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! ¡Pero es la nieta de la coñada! ¡Sobrina de mi tío Saúl! ¡Ay, sí, es verdad! ¡No se pierde! ¡Sí, es cierto! ¡Mira, pues, sí! ¡Mira, pues, sí! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué tal! ¡¿Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Bien, doña Teresita! Tanto tiempo, qué gusto verla. Sí, ella es mi nieta. ¿Mieta? Sí, yo te iba a decir, ¿otra hija? Sí, pero sí, está. Miren, pues, de Ceci, de mi educación. Ay, no, pero a mí no. Le decía usted a Nelson, mucho cuidado. No, pero era el menor. Sí, Nelson. Ah, pues Nelson, mucho cuidado. Ay, está ya la esposa de Nelson. Ay, perdón. Bien dijiste, ¿por qué pasó? ¡Alto me cagó! ¡Está bueno! El perteneo con este compañero. ¡No, pues! Sí, por qué. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Toquemos! ¡Que yo sí! ¡Tenés, tenés, tenés! Mira para ella que no pega esa última. ¡Vaya! Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar aquí? Perfectamente bien. Más que todo con mi amiga inolvidable. Ay, qué maldita. La mía carrancita chulo. ¡Ay, aquí es mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Bajé! Bienvenidas. 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 Vean, la escuela, attacker, la hay que preguntarle. Así es. Pasen adelante. Pasen adelante. Pásen adelante. Pasen, pasen. Pasen. La montaña. Ponganse ahí todas para tomarles una foto Mi profesora y mi director Mi profesora y mi profesora y mi profesora y mi profesora 그룹 La abuela esonas, mi profesora y mi profesora De verdad si mi profesora, tu me refería a ti O sea, tu me refería a ti Y me refería a ti Sí, sí, sí Tengo, sí aquí está el salón de donde era la dirección yo todavía vine a esta dirección y no es la dirección a donde vendía tamales por aquí la mamá de eduardo trabajo aquí como directora directora o maestra a un gusto a la hora a la hora a la hora Me puedo dar una porque se trabó. Me voy a salir a la mañana. Me voy a salir a la mañana. En la época me dejamos pues para allá. Ya no están, ya no están. No están. Pero no sólo uno. No hay que dejar de ese sí. No hay que dejar de ese sí. No hay que dejar de estar. 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 Pasen. Espera, a ver los pocos. Los pocos no. Eso señaló. La judicia, la cámara. Por la cárcel final. No hay que dejar de estar. Y así. Aquí estamos entrando. Estas son las nuevas generaciones. La nena es regalando. ¡Muchas gracias! 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 No, no me acuerdo, pero... ¡Muchas gracias! ¿Pero como en el sesenta y... ¿Como el sesenta y ocho? No, como el cincuenta... No, como el cincuenta y cinco. El cincuenta y cinco. Hasta el sesenta y cinco. Hasta el sesenta y cinco. Y el cincuenta y cinco hasta el cincuenta y cinco. Porque cuando yo llegué, todavía estaba la niña Mena. Después, cuando yo llegué, después de la niña Mena. ¿Qué maestro usted recuerda de su época? Algunos nombres que nos pueda compartir. ¿Maestras? ¿Maestras de mi época? Estaba aquí... Marina Machado... Marina Machado de Méndez... Dina... Sí... Carmen Moreira... Carmen Moreira... Carmen Moreira... Carmen Moreira... Carmen Moreira... Estamos allá abajo... En el... En el... En el portal... Sí... Estaba Lidia Raniva... Lidia Raniva... Estaba... Este... América... América... Cerón... Cerón... Y la... Quintinita Rodríguez del Comán de Rodríguez. Porque ella... Fue profesora... Joaquinta Rodríguez del Comán de Rodríguez. Sí, es verdad. Él... Él está... Él está... El Cartagena. Y la señora... De Pastra. El Carmen de Pastra. Carmen de Pastra. Sí. Carmen Moreira... No sé si quisieran pasar a ver la dirección ahora. ¿Cómo está? Aunque está algo desordenadita. porque tenemos uniformes, zapatos, cosas de banda, pero es fácil. Sí, ya está. La vamos a sentar en la silla nuevamente. Bueno, vamos a entrar en estos momentos a la dirección para que puedan ver. Pero está aquí dando de esfuerzo. Vamos a ver. ¡Quinto! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Más bien! Ya que tenían tiempo que no... ¡Más bien! ¡Sí señor! No la había vuelto a ver. Está bien, está bien, está bien. ¡Más bien! No ha cambiado nada. ¡Más bien! No, no me ha cambiado nada. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Pero no me ha cambiado nada! Pueden hacer la dirección. Le pago a hacer las pruebas y a ver si todavía la hacen 20 horas. La dirección. Bienvenido. Sí, así. Llega. Se parece a la vida de la ciudad. Muchas gracias. Aquí está la silla, mi uña Teresita. Vamos a sentar un ratito. Por decreto legislativo. Por decreto legislativo, sí. ¿A dónde? Allá. Esta parte no la conocía yo, esta parte no, pero... ...es que quiera ser un servicio. Y esto no vio a servir en aquella época, hasta las carreras. No, pero es que cuando yo... ...la carrera... ...la carrera... ...la carrera... ...y esos trofeos... Miren, son todos los trofeos que los jóvenes han ganado. En danza... ...en básquet, en fútbol, en softball... ...bailando... ...todo eso. Y allá atrás de la puerta hay más aún. ¡Siempre! ¡Siempre, miren! Allá están los demás trofeos. Sí, allá están. ¡Cuidado, eh! ¡Más! ¿Ves cuánto? ¡Qué bonito! ¡Mami! 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 La niña después también! Todavía nacía... Todavía tiene... ...los padres. ¿Sí, verdad? ¡Mami! Y el estilo no se le termina a la niña perecita. Eso no es termina. Yo lo que te hago para eso. Yo lo he hecho los lunes. Pero vamos a pasar a la mañana. Ahora fue el viernes. Sí, ahora. Me voy a tomar una para mandársela a la reventa. ¿Quién me da permiso de ir muy temprano? ¡Oiga! ¡Ah, no, Carmencita! Usted siempre se quiere ir temprano. Yo me voy a pasar a comer. Yo me voy a pasar a comer. A comer, ¿no, Carmen? También es muy urgente. Y ahí la van a ver vos. Permiso, permiso. ¿Está bien en casa? ¿Qué es muy urgente? ¿Qué es muy urgente? Todo nuestro permiso. Vaya, ya le dieron su permiso. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cómo? ¿Pasa, Carmencita? Es muy urgente que se puede ir ya. ¿Qué es la muerte? Sí, en principio. ¿Qué tal y hacen? Hola. Ay, gracias. ¿Qué decisiones va a tomar este día? Mire, tenemos, bueno, la agenda ya está preparada, ¿verdad? Se las pasea a ustedes en el libro de actas, no, en el libro donde están las agendas, las circulares, ¿verdad? Y ahí están las agendas. Y vamos a ver unos puntos muy importantes para nuestra escuela. Pero quiero la opinión de todas, ¿verdad? Y lo que opine la mayoría, eso se hará, ¿verdad? Yo opino algo, yo opino diferente, ¿verdad? Pero si ustedes, alguien o la mayoría opinan algo diferente, pues eso se hará. No se va a hacer lo que yo diga porque yo soy la directora, no, sino porque dice la mayoría. Y eso, así será, y será, constará en el libro de actas. Y cuando usted estaba allá, ¿ya tenía nombre en la escuela? Sí, ya tenía nombre en la escuela República de Nicaragua. ¿Y por qué se le llamó así? Pues eso, pues eso lo ignoro yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al principio, cuando, antes de que yo llegara a la escuela, se llamaba Escuela de Niñas, ¿verdad? Escuela de Niñas, y funcionaba junto con el grupo escolar. Pero después se separaron y quedó Escuela de Varones, José Dolores La Reinaga, y Escuela de Niñas, nada más. Pero yo, en ese tiempo, yo estudiaba, ¿verdad? Yo no me di cuenta, cuando yo vine y empecé a trabajar en la escuela, ya tenía su nombre. Ya la habían nominado. ¿Por qué? No sé. ¿Verdad? ¿Y usted trabajó cuando todavía estaba enfrente de la alcaldía, de la escuela? Sí, ahí trabaja mucho. ¿Alguna anécdota que nos quiera compartir? Ay, ahí sí, donde está el mercado. Que siempre, que siempre mandamos a comprar los frescos de María Elena. ¿Y cuánto valían esos frescos? Y los de la nacha. Estaba María Elena, bajo luz, ceniza y la nacha. Y comprábamos frescos donde valían cinco, diez centavos, ¿verdad? Eso era el precio. ¿Y el sueldo de entonces, de cuánto era de un maestro? Mire, yo empecé a trabajar con un sueldo de cincuenta colonios. ¿Mensuales? Mensuales. Con eso, con eso empecé a trabajar. ¿Y existían los maestros así, que no estaban con plaza o solo? ¿A Don Noren? ¿Sí? Sí. Yo trabajé a Don Noren. Porque la niña Lupita Alfaro, que era la directora en esos días, llegó a la casa y me dijo, pero usted, si gusta, nos puede hacer el gran favor. Hay muchas niñas, muchas niñas en la escuela y no hay quien le dé clase, porque no han nombrado profesor, ¿verdad? Pero yo le ruego que usted acepte y vaya a trabajar. Y, pues, yo como deseaba trabajar, ¿verdad? Porque me sentía así, también de que no estaba haciendo nada. Entonces, fui a trabajar a la escuela. Y ella me dijo, ya la propuse al Ministerio de Educación. Y como a los tres, cuatro meses, salió mi nombre a mí. ¿Verdad? Para segundo grado. Para segundo grado. Y mire, ¿y cómo eran? ¿Qué asignaturas daban en aquellos tiempos? Bueno, las asignaturas en la mañana se daban las asignaturas, las matemáticas, el idioma. Luego se daban estudios sociales y estudios naturales, ¿verdad? ¿Y en la tarde? En la tarde se daban lo que se le llamaban aplicadas. Aplicadas, quería decir, dibujo, pintura, costura, ¿verdad? Sí, labores, manualidades, toda clase de manualidades, ¿verdad? Se hacían en la tarde. ¿Y ya? ¿Hasta qué hora llegaban las clases en la tarde? ¿Hasta las cuatro? ¿Cuatro? De dos a cuatro. Y mire, ¿y cómo eran, hablando ya que ya se va a acercar el 15 de septiembre, cuéntenos, ¿cómo era la preparación? ¿Había alguna banda de guerra? De guerra, sí. Había una banda de guerra, porque en tiempo de la niña Mélida, que fue la directora después de la niña Lupita Alfaro, ¿verdad? Ella consiguió la banda de guerra. ¿La primera banda? La primera banda de guerra para la escuela Nicaragua, porque el único que tenía banda de guerra era el grupo escolar, el grupo escolar tenía banda de guerra, y nosotros no teníamos, pero la conseguimos, y entonces se preparaban, pero con anticipación, ¿verdad? ¿Y salían los mejores alumnos o cualquiera podía pertenecer? Miren, toda vez tuvieran capacidad, ¿verdad? Para tocar un instrumento, podían participar. Ahora, los mejores alumnos llevaban la bandera, ¿verdad? ¿Algún alumno que usted se recuerde talentoso o alumna? Ah, sí, me recuerdo de esta niña Silvia Palomares, que después fue odontóloga, ¿verdad? Me recuerdo de Betina, Betina, no recuerdo. La mamá vendía sandías partidas en el mercado, ¿verdad? Y ella, Betina, era de las mejores, y no es porque fuera, pues, mi pariente, ni nada parecido, pero mi sobrina, Elena Victoria Zabaleta, fue una de las distinguidas también. Y en el área de deportes, alguna joven atleta, ¿a quién puede mencionar? En el área de deportes, le puedo mencionar a Lidia Chávez. Lidia Chávez, a ella le gustaba el softball. Y ella, pues, se iba, pedía permiso y se iba a conseguir, gracias, y se iba a conseguir todo lo que pudiera de softball, ¿verdad? Así es que, bolas, pelotas, bates, guantes, todo, 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 todo. ¿Y cómo era el recorrido que se hacía el 15 de septiembre para la marcha? ¿Dónde salía, digamos, el acto cívico, o dónde lo celebraba? Mire, el acto cívico se celebraba ahí donde soy el mercado, ¿verdad? Ahí era el parque, el parque central. ¿Qué alcalde estaba en esa época que ustedes recuerdan? Mire, el último alcalde que yo recuerdo que estaba era, fue, este, Simón Varela, ¿verdad? Fue el último. Pero también un gran alcalde que hubo y que hizo mucho por la escuela, ¿verdad? Fue Enrique Vila-Yor. ¿Qué hizo don Enrique Vila-Yor? Ah, él, como le gustaba el deporte, ayudaba al deporte, ¿verdad? Y ayudaba a la escuela porque el edificio era municipal, pero claro, la escuela era nacional. Los profesores los pagaba él, el gobierno, ¿verdad? El Ministerio de Educación, ¿verdad? Y él, a pesar de que solo el edificio les pertenecía, él, además de mirar de que todo estuviera lo mejor que se pudiera, él estaba pendiente de que estuviera todo, ayudando, 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 ayudando a la escuela, ¿verdad? En todo lo que podía. Ya, y aparte de eso, usted vio cuando Vidrilla estaba formado en la esquina, ¿verdad? Sí. ¿Y ellos no les daban algún patrocinio o algo por el estilo a la escuela? No. Un patrocinio directo, no, ¿verdad? Pero sí, sí, nosotros nos decían las pedigüeñas a veces, porque salíamos a pedir a todos los almacenes para los mismos alumnos, ¿verdad? Para el Día de la Madre, para tener regalos, para tener... Entonces, salíamos a todos los negocios y a todas las personas pudientes que creíamos que nos podían dar, ayudar. Menciona, mencióname nombres de esas personas pudientes de esa época. Por ejemplo, la Milazabla de Ananía en ese tiempo, ahora Solesabla, ¿verdad? Sí, sí, todos ellos, los Vidrilla, todos ayudaron. ¿A quién les conoció usted, los Vidrilla? A don Ramón Vidrilla, al dueño del negocio. Ah, lo conoció.